muy buenas chicos qué tal bueno bienvenido a otro nuevo vídeo tutorial y hoy el vídeo tutorial que voy a hacer pensando que tengo que montar los las redes sociales a un cliente pues nada he pensado pues hacer justamente un vídeo tutorial ya que muchos me lo habéis pedido que como hay personas que tienen unos colores otros de otros bien os voy a explicar en un vídeo breve qué plugin necesitas para tu wordpress hacerlo lo que queremos hacer exactamente sígueme en las redes sociales sígueme en las redes sociales sígueme en las redes sociales vamos a hablar justamente de este plugin que es uno de los que más me gusta mira hace unos efectos muy chulos entonces para ello nos vamos a ir a nuestro admin vamos a ir a nuestro admin vamos a ir a plugin todos los plugins y vamos a añadir un nuevo plugin y aquí justamente a la derecha vamos a buscar el plugin que yo quiero es social media y sale mira ya se van abriendo es justamente este es el que quiero el primero vale mira la última actualización puede hacer dos semanas hay más de 200.000 instalaciones activas y bueno nos dice que es compatible con nuestra versión de wordpress vale para ello vamos a instalarle una vez que se haya instalado vamos a activarle perfecto vamos a darle a continuar y ya estamos justamente aquí vale no os preocupéis porque lo veáis todo en inglés mira vamos a pulsar con el botón derecho y vamos a traducir con el traductor mira y ahora mismo ya lo tenemos traducido vale perfecto vamos a ir bienvenidos vale simplemente responde a las siguientes preguntas vuelve a premium vale perfecto que iconos quieres mostrar en tu sitio aquí tenemos que señalar que iconos son los que queremos entonces en este caso yo voy a poner el de el de facebook el de twitter no lo voy a poner voy a poner el de youtube y voy a poner el de instagram vamos a ver si hay alguno más de momento no hay ninguno hay una zona premium que te hace también que te suba justamente todos los que tienes aquí vale en este caso solamente voy a utilizar facebook youtube instagram perfecto vale pues nos vamos para abajo y seguimos y decimos que queremos salvar vamos a guardarle y ya se nos ha quedado guardado en el segundo opción te dice que quieres que hagan tus iconos voy a poner que visite mi página vale visita mi página de facebook aquí tenemos pues aquí tenemos que poner nuestra página de facebook en este caso voy a poner esta porque todavía no la tiene pero aquí tendrás que poner justamente mira nos vamos a ir a nuestro facebook para que lo veáis vamos a copiar el link creo que no me ha dejado porque no he puesto el link directo entero vale vale entonces esto lo tenemos que hacer seguro vale ya está pegado perfecto nos vamos ahora a youtube vamos a youtube vamos a poner el mío mismo vale le copiamos nos vamos quiero ver mi página le voy a dejar pulsado este también está pulsado perfecto y ahora nos vamos a mi instagram instagram social copiamos y pegamos vale y vamos a dar a salvar vale vamos a ver ahora si realmente bien aquí nos está diciendo donde se mostrarán vale en este caso tenemos que decirle donde quieres que se seleccione y aquí podemos mostrarlo a través de un huelle colocar a través de un solcode flotando sobre la página en este caso lo estamos haciendo en un huelle y vamos a mostrar en la aquí estamos perfecto y vamos a dar a salvar bien que diseño de animación es el que quieres vale si te bajas para abajo mira aquí tienes un montón el que más salaste a tus necesidades yo en este caso voy a poner justamente voy a poner el transparente voy a poner el transparente aquí por ejemplo vamos a poner los grises son también muy bonitos a ver no voy a poner el transparente que me gusta mucho vale una vez que ya he puesto el transparente me sigo para abajo el efecto que efecto es el que quiere que se bajen automáticamente que es el efecto del mouse yo el que voy a poner va a ser este de efecto de mouse efecto de mouse es esto este es el efecto de mouse no lo ves que se mueve así que yo voy a poner el efecto de mouse bajarlo automáticamente y voy a dar a salvar perfecto ya lo tengo ahora me voy al 5 me voy a ir deseo mostrar a ver deseo mostrar el recuento al lado de los iconos por si queremos poner al lado de los iconos sí o no bueno en este caso yo le voy a decir que no algún otro sitio para iconos principales orden de los iconos ah vale aquí está el orden de los iconos vale arrastrar vale y mira aquí te pone por si los quieres poner primero uno después el otro yo en este caso voy a poner facebook vale perfecto la talla es el ancho los píxeles todo vale alineación de los iconos si lo quiero a la izquierda a la derecha aquí te pone todo vale en este caso yo le voy a dejar una nueva ventana le decimos que sí para que cuando se abra se abra en una nueva ventana y vamos a seguir y yo creo que aquí tenemos los tres que hemos puesto bien vale perfecto vamos a darle a salvar luego nos vamos al 7 que es el que queda el 7 desea mostrar alguna ventana emergente pidiendo a la gente que se suscriba no desea mostrar un fórmula de suscripción no vale pues automáticamente ya deberían de estar nuestros weyers vamos a verlo si ya están colocados perfecto y vemos que todavía no están colocados ¿verdad? pues mira ahora vamos a dar nos vamos a la cafetería nos vamos al cuarto módulo que es el que tenemos apariencia weyers y este es el pie el número 4 vale y está justamente vacío entonces vamos a buscarle que tiene que estar por aquí aquí le tenemos vamos a arrastrarle y le vamos a pulsar ahora mismo aquí en el y vamos a decirle aquí le vamos a poner síguenos síguenos a ver síguenos en las redes síguenos en las redes sociales y esto tiene acento vale y le voy a dar a guardar le vamos a decir que hecho vale automáticamente vámonos ahora a ver si ya nos aparece por aquí wow ya lo tenemos aquí mira hemos puesto el transparente y mira aquí tenemos ya nuestras redes sociales las podríamos hacer más oscuras mira vamos a hacer una prueba otra prueba para que lo veáis vale vamos a hacer otra prueba para que lo veáis lo que sucede mira aquí le tenemos para que veáis la diferencia vale vamos a traducir desearle otra vez diseño y animación que quiere dar a tu icono mira le hemos puesto el transparente imagínate que queremos darle el queremos darle el color gris por ejemplo vamos a darle el color gris para que para que veáis la diferencia vale vale vamos a salvar abajo vamos a darle a salvar y nos vamos otra vez a los iconos le vamos a dar y ahora ya están de otro color no lo veis ahora están aquí siguiendo en las redes facebook mira está justamente perfecto y así dicen dicen y siempre se dicen los expertos que si el color de facebook es azul no le cambie si el color de youtube es rojo no le cambie dice lo que pasa que estéticamente queda mucho más bonito así entiendes queda un poquito más bonito así entonces es un poquito bueno eso ya va va un poco también a gusto de cada uno como lo quiera hacer así que nada chicos espero que bueno que te haya servido ya sabes que si tienes cualquier duda cualquier pregunta si estás dentro de la magia de negocios por internet en la zona en la zona premium puedes solicitar que te ayudemos a hacerlo que para eso estás dentro de la magia de negocios por internet es lo bueno que tiene estar dentro de la plataforma la magia de los negocios por internet así que nada chicos espero que este vídeo tutorial te haya ayudado y espero ver muy pronto tus iconos de redes sociales dentro de tu página web gracias